En Cadena Diario, atrévete con Javier Cárdenas. Sí. Buenos días, la señorita o señora, doña Sara... Sí, ¿qué hago? Muy buenos días, le llamamos de la Dirección General de Tráfico. Sí. Bien, se examinó usted ayer del carnet de conducir, ¿verdad? Sí. Usted se examinó en Villanfranc de Penedes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien, pues tiene usted que volverse a examinar, ¿eh? ¿Cómo que me tengo que volver a examinar? Lo que le hizo usted ayer, la profesora que estuvo con usted, la examinadora, nos ha mandado un informe de que todas las personas que ayer hicieron el examen, está todo borrado. ¿Cómo que está todo borrado? Pues yo tengo el informe de acto. Correcto, pero es que el informe de acto que usted tiene, no es el oficial al que se deja justamente lo que es en el centro de exámenes. ¿Y ahora qué? ¿Tengo que volver a pagar? No, a pagar no, pero examinarse sí. ¿Qué dices? ¿Cómo se lo estoy contando? Pues es que ahora estoy muerto, de verdad. A día de hoy, todas las personas que se examinaron ayer están completamente suspendidas y no están aptas porque hay que volver a repetir el examen. No, pues es que a mí me parece muy mal. Me hago desculpar, yo soy un funcionario que me encargo de llamarles a usted. No, 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 sí, a mí, yo también te entiendo a ti porque tú no eres, o sea, tú solamente te dicen, eres obligado a hacer una cosa. Si no le importa, si no le importa, discúlpeme, pero soy mayor que usted, si no le importa me puede llamar de usted. Ay, perdona, perdona usted. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer ahora? Bueno, pues ahora lo que tiene que hacer es primeramente tiene usted que ir a la autoscuela donde usted tendrá ya un email, un email, un email que está, un email que está mandado desde la DGT donde pone no acta, es decir, usted no está aprobada y usted tendrá una citación que se la dará a la autoscuela para el próximo examen. Y otra cosa que le voy a decir, hay que ir por la vida un poquito con más honestidad, hay que comprender mejor la... Sí, porque se está usted poniendo conmigo de una manera que yo... No, yo no me estoy poniendo de ninguna manera y si lo tengo que repetir, yo lo repito, pero a mí no me parece bien que me hayan dicho apta, yo lo acepté, o sea, a mí me han dicho apta, que lo he hecho bien. Pero vamos a ver, señora, lo único que le digo es que está usted en una situación, discúlpeme, un poquito prepotente conmigo y soy un funcionario, ¿eh? Yo no me estoy poniendo de ninguna manera de prepotente, es usted que se está poniendo prepotente conmigo y en ningún momento te he dicho nada de raro ni nada. De usted, perdóneme, usted no está aprobada. Vale, pues no pasa... Vale, pues ya está, pues lo vuelvo a repetir y ya está. Ah, bueno, pues entonces está usted muy, muy, muy segura de que usted va a aprobar, ¿no? Claro que lo sé. Ah, sí, que usted está segura de que va a aprobar, ¿no? Sí. Me parece que tiene usted un poquito, un poquito de chulería, ¿eh? Perdóneme. Yo, chulería, si es usted, que chuleta conmigo, si yo no te he dicho nada. Que yo soy chuleta con usted, perdóneme, ¿eh? De todas las maneras, le voy a decir una cosa, y esto se lo digo ya con sabiduría de cómo funciona esto. Son ustedes jóvenes, se sacan el carnet de conducir, se sienten chulos porque tienen el carnet, se creen que conducen ustedes. Usted está ahora prepotente con qué, porque ha aprobado el carnet de conducir. Yo no estoy prepotente, yo no estoy prepotente, pero si a mí una mujer me dice que estoy apta, y ahora me vienes y me llamas y me dices que no... De usted, de usted, hábleme de usted. Perdona. Perdone, perdone. Perdone. De usted. Te voy a pasar un momentito con el departamento de reclamaciones o de suspensión de carnet de conducir. Si tiene usted algo que aportar, se lo dice usted al inspector de tráfico y que sepa usted que tiene que volver a renovar y otra vez volver al examen. Os juro. Que es usted un poquito chula. ¿Qué pasó? Vale. ¡Muy bajo! Tienes un peligro en la carretera. A ver, Rafa. Tú no puedes conducir. Bueno, me ha hecho gracia, ¿eh? A ellos sí, pero a mí no. Bueno, Sara, cariño, que te estamos llamando desde el programa Atrévete de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo y te estamos gastando una broma de parte de toda tu familia. Vale, muchas gracias. Mira, y ahora te vas en moto. Te la arranco y te vas en moto. Ahí va. Venga, nos vemos. Hasta luego. ¡Adiós, bonita! Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana... Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. ¿Sí? Sí, es para la información de una cuna que venden. Ah, sí. Sí, no, digo que se pede aquí ya a ustedes con la cuna. La cuna que vale 80 euros, ¿no? Correcto. Correcto. Por eso digo que se pede aquí ya a usted. Sí, dime. La tengo todavía. ¿Sí? ¿Tú qué eres? ¿De dónde eres? ¿De la Coruña? No, de Granada. Ah, perdón. Que pensaba que eras de la Coruña por el acento. Digo que se pede aquí ya a ustedes. ¿Cómo? No me he enterado bien. No, me refiero que lo que es la medida de la cuna, que es lo que estoy viendo, que se pede aquí ya a ustedes. Es de la medida normal, de 60 por un 90. Ah, sí, correcto. Ya, pero ya aquí, por supuesto, con ustedes, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿En qué sentido? ¿Cómo? No me he enterado bien de lo que ha dicho. No, me refiero que se pede aquí ya con la medida de ustedes. Venga, vamos a ver. ¿Estás llorándole, bebé? Sí, no, está aquí llorando. Perdona, la cuna tiene todo lo que se ve en la foto. Ah, todo. Ah, que viene completa entonces, ¿no? Completa vale 80. Venga, ya está, si no hace falta que ya me vendas todo. Bueno, vendes solo la cuna con el colchón. Sí. Sería, sería estar más barato. Ah, vale, perfecto. No se preocupe, porque, vale, todo. Espera un momentito, porque, espera un momentito. Ahí Iván, ahí el Iván. Ahí el Iván, qué culo que está echando. Ay, qué culo que está echando la Alfonso. Ahí la Alfonso. Que la cuna te la vendería, pues, 60 euros te saldría con el colchón. Y la cuna sola sin todo lo demás, sin la manta. Ah, vale, perfecto. Y hay que, por supuesto, con la manta, ¿no? Sí, lleva una manta, una colcha, el protector, el protector para que se te llegue en la cabecita, y un juego de sábanas. Ah, y el juego de sábanas, perfecto. Sí. Sí, ¿no? Ni idea, si es que te estoy colocando un daqui tú y el caso es vender la cuna, ¿verdad? Sí, sí. Claro, por eso le digo. Una cosa, háganme el favor, porque a ver si es como que la escucha la madre, como que se me calla un poco el niño, porque es que yo no me hago cargo de él. Hágalo usted algo, por favor. A ver si puede usted hablarle o algo, para ver si se calma un poquito, porque si no, no lo va a dejar ni siquiera hablar el niño. Iván, Iván. ¡Uy, qué regalito has traído! Ya está, ya está, ya está. Perdón. Ya, 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 ya. Dígale culito pollo, que parece como que lo entiende. Vale, culito pollo. Tranquilízate, chiquitín, tranquilízate. Dígale culito pollo, es que la madre le dice mucho culito pollo, porque está echando un culete igual que un pollo, y le dices, Iván, culito pollo, dígaselo, dígaselo, ya verás. Lo voy a poner en el teléfono, espera, ahora. Iván, culito pollo, tranquilízate, chiquitín. Venga, culito pollo. Ya está, ya está. Venga, ya. Ya está, si es que, es que, y este es una criatura que nos está saliendo, está echando un culo, yo no sé de dónde lo ha sacado, porque la madre tampoco tiene tanto culo. Bueno, ¿qué le iba a decir? Que digo que se ve aquí ya entonces ya para poder lo que es medir, yo voy a medir la bilabilación, ¿no? Sí, ¿en qué sentido? ¿Cómo es que no te entiendo? No, me lo digo que se ve aquí ya cuando ya está la cuna en sí. Yo tengo una empresa... Traída. Sí, yo tengo una empresa de transporte que lo recogería en gratuita. Yo tengo, soy el dueño de Transportes Keynes. No sé si lo recogerá usted. Ah, bueno, entonces, nada más que viene, te voy a decir, él para la autovía, pues es dirección Granada, y en la autovía 22... Venga, si no he dicho todavía que me la voy a quedar. Que no he dicho... Sí, sí. No, no, que me refiero que todavía no he dicho que me la voy a quedar. Entonces es que nos estamos adelantando, claro. ¿Entiende? Sí, vale. Vamos, que se adelanta usted. Vamos, que yo no he dicho todavía que me la voy a quedar. Bueno, voy a consultárselo a la mujer a ver que me comenta, pero yo creo que posiblemente sí la llame. Por eso digo que se ve aquí ya cuando ya usted la llame por teléfono para cogerla, ¿verdad? Vale. Sí, yo le mando el dinero con el conductor. Pero era que por supuesto usted ya, ¿no? Sí. Sí. Ya nada más que me vuelve a llamar. Sí, por eso le digo que... Sí. Me preguntas por la dirección. De acuerdo. Yo le digo la dirección exacta. Ya está, ven. Ya está, que te gusta enrollarte también, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí. Te gusta hablar por teléfono. Sí, lo estoy buscando. Le paso con el niño de todas maneras para que le den usted un saludillo. Venga, mira. Sí, adiós. Adiós, bebé, adiós, Iván. Iván, Iván, igual. Llámele usted con el apoyo. Sí. Vale, venga, hasta luego. Adiós, señora, adiós. Luego le llamo. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días. Quisiéramos hablar, por favor, con la señorita, señora Luz María. Sí, soy yo. Muy buenos días. Le llamamos de la Dirección General de Tráfico. Sí. Bien, perfecto. Usted ha tenido ocho multas continuas del mismo radar, ¿verdad? Sí. Entonces, yo quisiera saber un poco cuál es su situación. Si está usted en una situación de angustia, se encuentra usted nerviosa cuando conduce. No, no, no. O sea, yo reconozco que en esa temporada yo estaba mal en el trabajo y a lo mejor pues la situación de estar tal, pero ahora no. Ahora sí, perfectamente. Es decir, que está usted bien perfectamente. Es que eso lo digo porque en el caso de usted tendríamos que retirarle ocho puntos o que tenga usted que volver a un curso que hay especial para todas esas personas que están perdiendo, digamos, reflejos o iniciativa de información sobre las placas de circulación. Claro, es que yo... ¿y cuándo sería? ¿Podría ser cualquier día o tendría que ser todos los días eso? Dígame usted cómo se encuentra para que nosotros podamos ajustarle, digamos, para los cursos, porque los cursos se hacen semanalmente y luego hay un curso intensivo de fin de semana. Claro, es que yo trabajo de martes a sábado todo el día. Ya, de martes a sábado. En su caso, podemos estudiarlo un poco, pero lo que sí necesitaríamos también es un poco como de disculpas a la Dirección General de Tráfico por este tipo de denuncias que ha tenido usted consecutivas. Sí, sí, yo lo entiendo, o sea, lo que usted decida. Vamos a dejar un mensaje en el contestador, que lo están haciendo muchísimas personas que son culpables con muchísimas denuncias, donde están dejando un mensaje al director de la Dirección General de Tráfico. Vale, y a consecuencia de que deje ese mensaje, ¿qué me da? A consecuencia, automáticamente se le dejan unos meses para que, si es cierto que usted en esos meses no comete ningún tipo de delito conduciendo, automáticamente se le borrarán estas denuncias como archivo y tendrá usted, por supuesto, ningún problema. Bueno, a partir de ahora no va a tener usted ningún problema con los puntos. Pero le pediría, por favor... Que no me quitan los puntos. Correcto, entonces yo lo que usted podría decir es, mire usted, lo siento, que se sentía usted que le había dejado un novio y con esa tristeza, pues estaba usted que ni veía radar, ni veía amor, ni veía nada. Entonces le pido, por favor, que deje usted este mensaje. Venga, a la de tres, diga usted el mensaje. ¡Ay, espere, espere! Cerradme la puerta ahí, por favor, cerradme. Ni me miréis. Cerrad la puerta, por favor. ¿Qué está hablando usted con sus compañeros? Estoy en el puesto de trabajo. Bueno, pues no se preocupe. Cierre la puerta y deje usted el mensaje y ya verá usted como haciéndome caso se va a quitar usted el problema de los ocho puntos. A ver, a la de tres, por favor, deje usted el mensaje. Una, dos y tres. Ahora. Nada, que lo siento muchísimo, que perdóneme, que no volveré a pasar, ni andaré rápido con el coche, que lo necesito porque es para ir al trabajo y que seré más consciente de ello. Dígale usted, para terminar, le deseo que tenga usted un buen día al director. Y otra cosa, y que tiene unos hijos muy guapos. Eso le gusta. Que no le voy a decir nada de eso, pero usted está flipado que le voy a decir yo eso, hombre, que sus hijos están. Me da igual sus hijos, si no los... Dios, cállate ya, ¿eh? Es mejor que diga usted que los hijos son muy guapos del director general de tráfico. Que no le voy a decir nada de eso. Y me estoy comportando como una persona educada, porque si me llega a conocer un poquito, la mandaba a tomar poco menos de nada. Señora, habla usted con un sargento, ¿eh? Si lo tienes que tener enfrente, no como digo, vamos. Le voy a pasar de otra manera su momentito a recursos, ¿de acuerdo? Ha sido un placer hablar con usted y tenga cuidado con los radars. Conmigo no ha sido ningún placer que lo sepa. Bueno, pues le paso. Lulú. Lulú. Soy yo, y sí, que caíste en la boca. Me cago. Y tú, yo no caigo, yo no caigo. Mira si caíste. ¿Luz María? Sí. Lulú María Bonita, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Díaz. Te estamos gastando una broma de parte de tu amiga cariñosa Nuria González, que te quiere un montón, pero que dice... Ya no es ni amiga ni cariñosa, ya. ¡Ay, qué bueno! Oye, un besote muy grande y a ti también, Nuria. Un beso para vosotros. Gracias. ¡Un besote a Pontevedra! Cada mañana... Atrévete... En Cadena Díaz.